¿Vos venías en uno de los autos? No, no, no. Venía mi nuera que está embarazada, pero ya la llegaron. ¿De cuánto está? De cinco meses. ¿Cómo se encuentra ella? No, está bien. Está en el Allende, pero está bien. ¿No se golpeó? Sí, se asustó, se golpeó un poco, pero está bien. ¿Contra qué chocó con el vehículo, con el peguyo? Trago un camión. El camión se fue. Ah, el camión se fue. ¿La choca a ella el camión? No, 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 no. Ella lo choca. Ella se abrió y rozó el camión. Pero está todo bien. Preguntarle a los de seguridad de viaje. ¿Venías sola, tu nuera? Sí, sí. Sí, iba a trabajar. ¿Pero se encuentra en buen estado? Está estabilizada, está en el Allende, sí. ¿El embarazo? Creo que bien. No me avisaron nada. Supongo que bien.